Lente Regional, noticias y opinión. Son inmanejables y esto ha ocasionado que en este sector cercano a Lava Surbay se esté yendo la vía. Hoy hablamos con los vecinos afectados por esta situación. Frente a mi vivienda se ha ido haciendo, para decir un hueco, que se ha ido con el tiempo. Ya llevamos, vamos a completar cinco años con este proceso de que se han llevado oficios para que vengan a mirar y hacer el reparamiento de esta parte. Pero no hemos podido que nos cumplan y pues uno se siente amenazado. Yo como persona que vivo al frente, la propiedad es la mía, pues es un sueño que uno ha construido. Y pues de pronto piensa uno que el día menos pensado se le va a derrumbar su casa por un problema de estos que es de administración, en administración que van saliendo y no hacen nada por recuperar esta parte. Por ejemplo acá el carro de la basura que es el que más pesado pasa, Dios quiera, mañana pues no sea un carro de esos que se vaya porque esos carros son bien pesados. Porque aquí cuando esto se dañó, aquí este puente fue con un carro de la basura que vino y acabó con el puente que había, con el pesito que había. Y pues se ha venido, siempre se ha venido, se deteriora así por el agua. Y aquí cuando llueve, con la construcción de esa vía nueva que construyeron en la parte de arriba, pues toda esa agua la recogieron y la mandaron a este cauce. Y eso acá cuando ustedes llueve, torrencial duro, fuerte, el flujo de agua es bien importante acá. Y pues debido, creo que debido a eso es que se ha venido, se ha venido desbarrancando ahí el caño que ustedes, como ustedes lo pueden mirar. Son aproximadamente unas 20 a 25 viviendas las que están afectadas de dos barrios. A mi derecha está el barrio Panorama y a mi izquierda están los habitantes del barrio El Edén. Aquí los dos están afectados por las fuertes lluvias y por la situación de la carretera. Miedo porque la casa está en peligro. Si se derrumba un pedazo, nos afecta a nosotros también. Entonces, y pasan muchas señoras con niños y eso muchas veces se desvían porque los carros van por un lado y las motos van por otro y se pueden caer los muchachos. Entonces, ese es el peligro. ¿Qué decirle a las autoridades al respecto? Miren, mi hijo Pedro Alessander ha hecho todo lo posible para que arreglen eso y no ha sido posible. Llevamos cinco años en esto. Entonces ya se rebosó la tapa, entonces ya tenemos por otros medios, estamos trabajando. Ya, a ver qué pasa. Hoy madrugaron a poner eso, el simulacro, para que la gente no mire las cintas. Pero mañana los choros, esta noche los choros se llevan todo. Entonces eso es perdido. Entonces lo que queremos es que se pellizquen el alcalde y nos mande a arreglar eso como es, pero una cosa bien hecha, no con pañitos de agua tibia. En este momento las canaletas que hicieron, el 100% apoyamos nosotros mismos, porque hemos estado insistiendo a la alcaldía. Yo hice un derecho de petición a la alcaldía, no nos respondieron nada. Hemos estado en la junta, pues tampoco. Y pues ahorita la cuestión es que se han caído varias personas en esa cuneta. Antes era el puentecito, ahorita ya hicieron la cuneta, ya se comenzó el agua, el mismo chorro de la presión del agua, se está comiendo la vía de la calle al frente del barrio Ledén. Ustedes pueden observar el deterioro de la carretera que genera peligro para transeúntes y para vehículos, pero también para las viviendas que están frente al deslizamiento y que podrían, en un dado caso, venirse abajo. Hace más de cinco años no ha presentado que cuando hay lluvias fuertes, desde la parte alta va un fuerte chorro y es mucha la fuerza que trae. El vecino Alex, que es líder en este barrio, en este sector, ha hecho una gestión bastante larga, con más de cinco años, tratando de gestionar el proceso, sin embargo, al trabajo que él hizo, inicialmente inició en esta parte que está acá atrás, con doble tubo de 36 pulgadas, para que tuviera mayor paso de agua, el agua que bajaba. Hacia la parte de abajo, el agua, como es muy pequeño también, el sector del canal que hay, se rebosa por la vía y está a futuro, puede que nos genere un daño en la vía, en el sector de abajo y en la parte de acá arriba. La verdad, ayer casi se va un taxi en el hueco y hasta que no haya un muerto, entonces ahí sí no se ponen las pilas, como hubo la vez pasada de la señora que fue al alcantarillado, entonces ahí sí como se murió la señora, entonces sí se pusieron las pilas. Entonces necesitamos que por favor nos colaboren con el arreglo del hueco. Recuerde que estamos atentos para escuchar sus necesidades en su comunidad. Comuníquese con nosotros al 312-448-7414 o en nuestros canales en las redes sociales. Con la cámara de Berson Moya, Wendy Barrios, para la Interregional Noticias y Opinión.